Ese, ese es el gran secreto que te negaban a rebelarte, que estamos atrapados dentro de una cúpula, que somos prisioneros, que nunca podremos salir de aquí. Nunca, pero ahora entenderás todo, dividieron el conocimiento de tu evolución, y todo para el control de las masas. Es por eso que te dieron dioses ticticios, santos, vírgenes y miles de imágenes. Te llenaron de fantasías para cubrir su otro engaño. El solo hecho de estar debajo de una bóveda hará que todas las religiones queden en ridículo. No hay nada fuera del domo. Estás tú solo. Nadie vendrá a juzgarte o a salvarte. No hay nadie arriba vigilando tus actos. Te mintieron. Usaron esto como instrumento para doblegarte ante alguien. Ante un dios. Un dios. Un dios que nunca ha sido visto. Nunca. Y te vendieron el cuento del representante de dios en la tierra. Para tener el control total. Crearon la institución de adoctrinamiento más corrupta, sanguinaria, mafiosa y lucrativa de la historia. Jugando con tu fe. Te llenaron de historias para hacerte creer en algo que no hay. Nada de eso existe. Ellos lo saben muy bien. Te encadenaron culpas a costa de imágenes y escritos. Te dieron todo lo necesario para satisfacer tus dudas y llenar esos vacíos de conocimiento superficial. Y si no crees, serás castigado por tu dios. O por quienes lo representan aquí. Pero ellos mismos son quienes se burlan del dios que dicen representar. Gracias por verを, ¿quienes qué? Además de todos. El dios que se embrija. Tenemos que deberían scrum. De la noche. Para la noche. Entonces, yaos. autor de los asesinatos más horrendos en la historia, el holocausto, por ejemplo, o incluso dentro del mismo Vaticano, la casa de su dios reptil, ellos siempre han estado detrás de todos los males de la humanidad, ahí nadie es santo, es donde reina la única deidad maligna que queda sobre la faz, la casa del culto, del engaño, de la mentira, de la farsa, de la lujuria y la maldad, la perversidad lleva cara y nombre, el Vaticano, el Papa Francisco, el peón de los reptiles, el representante de Dios en la tierra no está aquí para cuidarte, está para engañarte, está para tapar el mal en contra de quienes ellos llaman rebaño, poco a poco entenderás entonces por qué ellos le llaman la granja humana, el Papa es quien da la cara para tranquilizar a la humanidad con palabras de esperanza retorcidas, vacías, sin sentido ni ejemplar para quien dicen representar, no le temen a su dios porque ellos saben que no hay nada, no existen, no pueden ser juzgados ni castigados, saben en dónde están y qué ventaja llevan sobre los demás, su verdad los hará libres, no no justos, ni santos, ni benditos, mucho menos eternos, este será el último reinado de un Papa, el encubridor, el blasfemo, el enemigo del bien disfrazado de humano, el encargado de llevar a su rebaño al caos, a la trampa, al matadero, a los últimos días, es el elegido para concretar el último paso, a lo que vendrá a ser la nueva era de la unificación mundial. Aleluya, 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 aleluya. Bajo una música se escudan y dicen representar a tu creador El inventor del mundo y todo lo demás están aquí para darte según sus pinches escrituras Mentir no es un pecado, lo suyo engañar sin culpa le mintieron a la humanidad completa por poder Segretos resguardados lo tienen que conocer Y es así como caerá la ramera por pecadora El jefe de sus dioses tiene la cara de cobra Bajo doctrinas de creencias disfrazadas, los dueños de los hilos, los malos viven en casa La institución más aberrante de la tierra, culpable de este rumbo para que el humano pierda Dile un mensaje verdadero a los corderos y diles que el secreto sagrado no fue perverso Bajo el engaño de dioses viven de reyes y manipulan pueblos enteros bajo sus leyes Divinidad solo imaginación resulta, el método a la fuerza por siempre y que sea tu culpa Arriba un lomo desecha todos sus cuentos por si una mentira divina lleno de reyes El vaticano la mafia libre de culpas, la autoridad suprema perdura porque es astuta Con historietas y reglas a la medida y si te portas bien de premio el cielo por partida Es otro títer el papa para engañarte, llevarte, robarte y formarte que te salves Ya no han bajado sus dioses desde hace mucho, escucho, nada vemos más que puro intruso Los dividores con riquezas invaluables, los que todo escondieron te hicieron manipulable Primera regla te mintieron sobre donde estas, segunda mira te negaron ver la realidad Todo en el bolsillo, todo en el bolsillo, llevo siempre dos cosas, todo en el bolsillo un rosario, todo en el bolsillo Todo para rezar, todo, todo para rezar Una cosa que parece extraña, una cosa que parece extraña Y esto es, y esto es La historia del fracaso de Dios El Vaticano no es la casa del Dios que te dicen Este es el banco personal del alto crimen Está a la luz y en todo el plano cometen lo mismo Somos la paz disfrazada de terrorismo Él financia las guerras, lava el dinero En donde no sospechen la gloria viene primero Están jugando con la fe que el humano requiere Y de mentiras te llenan mis peligreses No representan a tu Dios, mira sus actos Rituales donde con el otro siempre tienen pactos En donde está la humildad que pregona nunca Engaño tras engaño donde la mentira abunda Son empresarios del crimen por todo el mundo El Vaticano financiando millones de grupos Tú no le importas, él ve por sus intereses A veces lo que importa es la guerra y que nunca Seré desde curas bajo protección del clero Aquí los pederastas dejaron de ser culeros Bajo el pecado que dicen no lo respetan Y juran ante un Dios una doctrina de reserva Eres mentira ya basta de tanto engaño Y quieren perdonar al ser humano de su daño Un man vacioso debajo de una sotana La Biblia que utilizan le sirve como katana Los asesinos en nombre de un Dios pagano El instrumento más que perfecto control de humanos Basta de mentira liberar la mente ¿Acaso no lo notan? El plano ya está demente Y mis cuidos en política y demás en líos Aquí los dueños del negocio son pinches judíos Bajo sus hilos se tejen planes enfermos Aquí en el Vaticano lavamos todo el dinero Donde reparten para alimentar sistemas Que siempre tengan como fin llenarte de problemas Mira los casos que encubren a estos marranos No despiertas el momento No hay Dios en el Vaticano Control De Humano Control De Humano Vaticano Basta de mentir VATICANO Control De Humano Va a Dementir Vaticano Control De Humano Va a Dementir VATICANO Basta de mentir VATICANO Control De Humano VATICANO Va a Dementir Vas a de mentir Van a venderte la falacia de la nueva unión Utilizando el clima en esto la mejor opción Va para mayo, pactará la relación Y no habrá retorno alguno, la mafia y la religión Último papa sentado sobre opulencia Jamás supiste bien a quien le dabas referencias El pactará que se acelere de malo planeado Bajo el pretexto más pendejo de ellos inventado Y lo dirá, ya falta poco para que se acerque Menos de un año mis palabras harán que recuerdes Así darán inicio al nuevo orden mundial Manipulación del clima para comenzar el caos Calentamiento global es una mentira Es otro engaño más, demurando que no hay salida Unificar la religión para rendir el mal El mal son ellos y de mi bien se van a portar A simular que los tiempos lo predijeron Recuerda que es mentira, conocen bien el secreto Es una más para la reducción de masas Mentira tras mentira, verdades que nunca acaban El que supuestamente santo firmará tu fin Es en la tierra lo que pasa, no lejos de aquí Es solo un títere con imagen de paz El demonio disfrazado de puta divinidad Al nuevo orden te dirige tu líder de fe Como el rebaño no debe deber y obedecer Pero cuidado que la trampa ya está preparada Y más que lista para unirte a la siguiente parte Hemos invitado todos a colaborar para custodir la nuestra casa comuna Para entender lo que es urgente Y más que la desafía que tenemos Debemos apuntar sobre la educación Que apuntar la mente y el cuore Y una comprensión más larga y más profunda de la realidad Serve un pacto educativo globale Que ci educa a la solidarietà universale A un nuevo humanismo Per questo ho promosso un evento mondiale Que si terrà il 14 maggio del 2020 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más información www.máscara.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!